¿Tienes derecho a la prestación por maternidad y no es necesario que te incorpores a tu puesto de trabajo con carácter previo? No hay que olvidar que durante todo el periodo de excedencia, incluso aunque estuvieras durante tres años para el cuidado de un hijo, se considera periodo de cotización efectiva y por tanto tienes derecho a la prestación y así ha sido reconocido ya por el Tribunal Supremo.